Bueno, vamos a destacar todo lo que se está trabajando en nuestro país, República Dominicana, y claro, felicitamos al presidente Luis Sabinader, quien en la tarde del jueves 8 de junio terminó una fuerte jornada donde participó en la reunión con los miembros de la comunidad del Caribe, CARICOM, en Anasau, Abamas, donde se trataron temas sobre los accesos a financiamientos internacionales, enumeramos el Banco Mundial, FMI, tenemos el BID, y también la seguridad alimentaria y energética, así como la crisis política y de inseguridad que vive Haití. Este mismo estuvo cerca de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamama Huddis, quien saludó gratamente a nuestro presidente Luis Sabinader. Ayer, cambiando de página, mis amigos de Sabadón, destacamos el gran apoyo que le está dando el ingeniero, quien es el representante general del Banco Agrícola, el señor Fernando Durán, donde dice que el país sigue avanzando. Se hizo una inversión de 3.300 millones de pesos aportado por el Banco Centroamericano de Integración Económica, gobierno dominicano, empleará sus programas de créditos al sector agropecuario, acompañados de asistencia técnica y capacitación a los empresarios. Enhorabuena, se está invirtiendo por todos estos agropecuarios. Pero también, mis amigos, cambiando de página, hay que destacar el gran trabajo que está haciendo el ministro de Turismo, David Collado. ¡Qué buen trabajo! ¿Y usted sabía cuántos turistas están visitando nuestro país, República Dominicana? Ya te cuento. El turismo dominicano supera a Brasil, Argentina y Colombia. Recientemente, el ministro de Turismo, el señor David Collado, anunció que hasta la fecha han arribado unos 5 millones de turistas a República Dominicana en el 2023. Así está pautado en su cuenta de Twitter. Tenemos alrededor, desde enero hasta mayo 2023. Mis amigos, 5 meses, estamos ya en el mes 6. Es decir, que vamos a romper récord. ¡Qué bueno que en Dominicana se está avanzando el turismo! Vamos a cambiar de página, mis amigos, porque también hay que destacar cuántos fallecimientos, ¿verdad?, de jóvenes. Aquí tenemos de que en Samana, un joven de 33 años ha sufrido una fuerte herida en su pierna derecha de segundo grado, una quemadura, pues porque un vape se le ha explotado al mismo en los bolsillos. ¡Qué terrible caso! Esto se trata del joven Joel Germán, quien, según informaciones, cargaba su cigarro electrónico en el pantalón. O sea, yo les exhorto, tanto al joven, adolescente y adulto, eso no es necesario, se van a dañar los pulmones. Hay que hacer un llamado y hay que estar alertas, porque no podemos estar en esta situación. Nuestra salud está en peligro. Cambiando de página también, mis amigos, joven de 12 años de edad ha muerto en San Pedro de Macorís. Aquí vemos en pantalla la noticia, donde esta se electrocutó en la nevera donde reside la víctima. Es menor de edad, nos reservamos el nombre. Pero fue llevado al hospital Dr. Alejandro Martínez García, del municipio, antes mencionado, luego de recibir la descarga eléctrica de la nevera de su residencia. La menor vivía con su abuelo de 63 años, mis amigos, quien refirió que su nieta abrió la nevera para entrar a guanfriar y fue cuando recibió el impacto de electricidad. Señores, la adolescente, con este impacto, lanzó, se lanzó directo al piso y gritó. Su última palabra fue auxilio. Pero cuando su abuelo llegó, ya estaba sin signos hospitales en el área de la cocina. Bueno, terrible, de verdad. Atención, a veces las madres, también los jóvenes, cuando lavan la nevera, cuando la están lavando, hay que desconectarla, porque es un peligro. Y hay amadoras también que hacen falso contacto. Una amiga mía por allá, pues, lavando, tuvo también una descarga eléctrica terrible. Así que vamos a cuidar la vida y cuidado con la electricidad. ¿Sabe que el doctorcito es muy bueno en corriente? Sobre todo cuando no hay. Es enérgico, él es enérgico. Sí. ¿Cambiando de página? Sí, don Pancho, lo que tengo que avisarle a mis amigos de Santiago, el señor César Álvarez, quien es el alcalde del municipio Villa González, se está destacando fuertemente en apoyo a esos municipios quienes siempre le hacen un llamado y él mismo responde, vamos a ver todo lo que el señor César Álvarez está haciendo por Villa González. El alcalde apoya siempre a toda clase deportiva donde realizó entrega de útiles deportivos al equipo de softball, los titanes de la lomita. También tenemos que el señor César Álvarez, dentro de su mismo ayuntamiento, en conjunto con la Fundación Clocal, realizaron un encuentro con el trabajo en institución interamericano de cooperación para la agricultura y la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana, con la finalidad de construir un modelo de ecosistema urbano, innovando con bioeconomía para el desarrollo integral y sostenible del mismo. Es cierto que ir a Villa González es como decir, ir a donde se está viendo el cambio, ejecutando el programa de construcción de aceras, de contenes en todo el municipio, con los fondos del gobierno central transferidos a través de la Liga Municipal Dominicana, donde mismo ocasiona la comunidad y esta se está reparando, es en la curva de Villa del Yaque. Esta está siendo totalmente transformada gracias al presidente. El cambio se está anotando y el alcalde César Álvarez sigue trabajando. Bueno, realmente hasta yo quiero ir para allá. Bueno, hay que ir, mire qué bonito. Está lindo, está lindo, de verdad. Hasta aquí la noticia. Hasta aquí las informaciones. Interesante, me voy a una pausa, llegaron los profesores ya, Miguel y Junior, a la clase. Que ya es hora. Más adelante los profesores con nosotros tenemos también invitados muy especiales. Aquí hay mucha alegría y diversión solo en... Sabadón. Regresamos con más. Sabadón. Pasamos a unos consejos comerciales. Para comunicarte con nosotros, 809-702-9727. Sabadón.